¿Qué tal Javier? Un gusto saludarte, como siempre Bonifacio Núñez Vega para servirles, ex árbitro después de casi 13 años, 6 meses, estoy a sus órdenes y muchas gracias por tomar en consideración mi opinión. Respecto a la pregunta que me hacen que si gana México el partido de fútbol, gana México, yo creo que es muy subjetivo, yo creo que el fútbol se ha convertido en una situación mediática en donde todos los habitantes de este país pareciera que si México gana el partido de fútbol, su estado anímico es alto, es bueno, porque aunque no querramos, el fútbol se ha convertido en un tema dentro de la sociedad a comentar, sabiendo o no sabiendo, viéndolos cada ocho días los partidos o no viéndolos, sin embargo yo creo que se ha convertido también en un negocio en donde, pues aunque no querramos decirlo, las televisoras lo meten tanto hasta en la sopa que lógico las personas que no están involucradas en ese ambiente o en ese contexto del fútbol, pues hacen que precisamente se adentren y se pongan de buen humor porque hasta, insisto, hasta en las reuniones sociales son temas de conversación y yo creo que no es que México gane, sino a lo mejor la situación, insisto, de estado de ánimo de los mexicanos ganando o teniendo en consideración que se va al Mundial de Sudáfrica, pues pudiera haber un estado anímico mejor, pero no va de por medio ni la patria ni una mejor estabilidad económica que estamos en una fase un poco crítica o muy crítica. Entonces, simple y sencillamente yo creo que retroalimenta nuestro estado anímico porque a pesar de que tenemos deportistas como una Lorena Ochoa, como la clavadista que ahorita se me va a su nombre, no hemos tomado en consideración que pues esos deportistas deberían de darnos un estado anímico mejor.